Música Tras separarse de Juan el Bautista, no permite Jesús que al desierto lo acompañen sus tres seguidores. Lo cita en Galilea. Tomás, el marinero, conoce aquellos parajes como las uñas de sus manos. Andrés y Juan son pescadores mil veces empapados en las aguas del lago. Jesús les promete encontrarlos de nuevo en la sinagoga de Cafarnaún en vísperas de la siembra del trigo. Les revela que después del bautismo, el espíritu lo induce a meditar en la aridez del yermo antes de consagrarse por entero a acatar los designios del padre. Se aparta del camino que lleva a Jerusalén y toma una pedregosa cañada en ascenso, cuyo destino es la mole parduzca y desnuda de un cerro. Para alcanzar el tope es preciso salvar ortigales que rasgan el manto y arañan la piel. Tropezar peñascos que hacen tambalear los pasos, improvisar trochas en la maleza tupida. Culebras tortuosas se yerguen en sus lechos de espino para atisbar al intruso que turba su sueño. Arañas enormes se columpian en las ramas de arbustos menguados. Camadas de escorpiones se arrastran en movedizas manchas negras. Águilas voraces vuelan a poca altura, oteando la menor señal de vida que palpite entre las hierbas muertas. Jesús llega a la cumbre y escruta los horizontes que la circundan. Hacia el norte, las espesuras de Samaria impiden avistar los azules del lago de Genezaret. Mas no logran ocultar del todo la testa blanca del monte Hermón que domina las distancias. Hacia el sur se aleja el surco melancólico del Jordán en fuga. En el poniente está sembrada Jerusalén y desde aquí se divisan sus murallas, o él cree divisarlas. Grasnidos de aves de rapiña, aullidos de hiena, chacales, ululatos de vientos heridos, son las únicas voces del universo. Jesús ayuna cuarenta noches y cuarenta días, no acogido a la frescura de los cenebros, ni servido por ángeles reconfortantes como Elías, sino asumiendo íntegramente sus privaciones. Tan solo prueba el agua malsana que las últimas lluvias dejaron olvidada en las hendiduras del barranco. Los veinte primeros días se consumen en una procesión de horas sosegadas por la meditación y la plegaria. Jesús escudriña en las sombras el misterio de su propia sustancia. Jesús repite los salmos que su padre José le enseñó. Señor, aquí está mi corazón como incienso en tu presencia, mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Sálvanos, Señor, que acaba la lealtad, que desaparece la sinceridad entre los hombres. Jesús medita asistido por el recuerdo de los libros de Isaías, en cuyos folios la profecía mesiánica refulge como un diamante. Saldrá un renuevo del tronco de Jesús, y un vástago brotará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu del Señor. Habitará el lobo con el cordero, y la pantera se tenderá al lado del cabrito, y el novillo y el león andarán juntos por los campos, y un pequeño niño les servirá de pastor. Estará llena la tierra del conocimiento del Señor, tal como las aguas colman el mar. Los últimos 20 días son los más tardos y turbados. Sus fuerzas se han ido extenuando como las aguas de las acequias en verano. El apremio vital de alimentarse se ha hecho más lacerante. El sueño y la vigilia comienzan a confundirse en una ambigua sensación. Se borran los linderos entre el estar dormido y el estar despierto. Ahora afluyen a su mente como un rumor de lágrimas los versos de Jeremías. De pura sed a las criaturas se les pega la lengua al paladar. Los niños piden pan y nadie se lo da. En este trance se aparece Satanás, no entidad corporal escapada de las tinieblas. Pero sí, nube color cobrizo y con olor a cobre. Soplo cristalizado en los bosques interiores del penitente. Principios sin contornos humanos, pero provisto de palabras y argumentos. Jesús percibe su presencia y entiende que debe enfrentarse a la circunstancia de ser tentado. Tentados fueron Adán y Moisés y el pueblo de Israel como nación muchas veces fue tentado. La tentación es un riesgo inseparable de la existencia racional. Y si él aspira a vivir con y como los hombres, es forzoso que se someta a la prueba. El tentador dice, Si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le responde, Si se estrellaron ayer tus artimañas, por obra de maleficios tuyos, le fue arrebatado a Job todo su ganado. Y un rayo le consumió sus ovejas y sus pastores. Tres bandas de caldeos se llevaron sus camellos y apuñalaron a los mozos que los cuidaban. Un huracán frenético mató a sus siete hijos y a sus tres hijas. Su cuerpo entero se cubrió de llagas malignas. Se le pegaron los huesos a la piel. Sus hermanos y sus amigos lo abandonaron. Su hedor repugnaba a su propia esposa. Y sin embargo, no lograste que Job dejara de ser justo ni que pecara con sus labios. ¿Crees que es más débil mi voluntad que la de Job? ¿Me supones acaso menos obediente y muy peor súbdito del señor que Job? ¿O has venido ya resignado al suceso inevitable de tu vencimiento? Jamás convertiré esas piedras en pan, ni esos charcos en tinajas de vino, ni esas breñas en los exquisitos manjares que le eran servidos al rey Salomón. Porque está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino también de todo lo que Dios diga por su boca. Pregunta entonces Satanás, ¿Quieres decir que el pan es prescindible? ¿Que el alimento exclusivo del hombre es el Espíritu? ¿Que la palabra de Dios basta para saciar el hambre de los necesitados? Responde entonces Jesús, Tampoco sólo de espíritu vive el hombre, vive también de pan. No faltará quien le insinúe al hombre que viva sólo de pan, para esconderle la misión del Espíritu. Ni faltará quien le aconseje que viva sólo de espíritu, para negarle su derecho al pan. Ambas propuestas ofenden la justicia del Padre. Entonces, Satanás se echa a volar, y se lleva a Jesús consigo, aunque la carne durmiente del nazareno queda tendida en el polvo. Dos recuas de pequeños diablos ensogados, como traillas de lobos negros, arrastran por los aires la carroza inmaterial que conduce a Satanás y a Jesús. En un breve instante, cruzan los cielos de Judea, y se hallan subidos al pináculo del Templo de Jerusalén, asomados a las balaustradas del Pórtico Real. La mirada de Jesús desciende arrasando los muros de mármol blanco y los vientres de las columnas corintias. Se detiene en el atrio donde los sacerdotes y el pueblo se juntan sin mezclarse, y sigue despeñándose hasta las profundidades donde se agrieta el cauce seco del cedrón. Al volver el rostro, observa que Satanás ha dejado de ser una forma abstracta para transfigurarse en un imponente sacerdote. Lleva puesto un largo vestido de seda blanca, un calzón transparente escarchado en oro y plata, un cinturón de pedrerías, un turbante que remata en plumas de pavón. En un solo dedo de su mano diestra, que señala hacia el abismo, fulge un rubí. El tentador le dice, Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, A mis ángeles he dado órdenes para que cuiden de ti. Te llevarán en volandas, para que tu pie no tropiece con las piedras. Responde Jesús, Primero me pediste que hiciera un milagro para calmar mi hambre y ahora me pides una señal para cautivar el asombro de la muchedumbre. En verdad, en verdad te digo que hacer prodigios en beneficio de sí mismo es una acción tramposa que convierte en cizaña la semilla del milagro. Se puede mudar la piedra en pan para dar de comer al hambriento, pero nadie se librará por milagro de su propia hambre. Se pueden curar los enfermos y mitigar los dolores de los que sufren, pero nadie escapará por milagro de su propia agonía ni de su propia muerte. El poder de Dios no es un embrujo a merced del egoísmo y las ambiciones. Arrojarse del pináculo del templo para ser salvado en la garganta del abismo por ángeles del Señor y causar el deslumbramiento de la gente no sería signo de divinidad, sino ostentoso sortilegio de mago. Jesús lo mira con destén y añade No siempre el que se desploma de lo alto es ocurrido a medio camino por los ángeles y tú, y tú lo sabes mejor que ninguno porque está escrito No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo traslada Satanás en su carro fabuloso Otra vez huellan los rastros de las estrellas Traspasan nubes en cintas de aguaceros y relámpagos Ven nacer y morir amaneceres de nácar Mediodías de esmalte y noches de obsidiana Vislumbran estepas condenadas a blancuras perpetuas Mares consternados por la sangre de los corales y las mortajas de la espuma Arenales signados por los esqueletos de los beduinos muertos de sed Castillos inexplicables edificados en la despoblada oscuridad de las selvas y llegan al cabo a una montaña altísima donde cuya cúspide se abarca el esplendor de todos los reinos del mundo Satanás se ha metamorfoseado de pronto en un rey próspero y poderoso con barbas de príncipe asirio que le caen sobre el pecho en ondas ensortijadas Viste una túnica talar de seda fastuosa colorida por un añil intenso que le baja en pliegues desde el cuello hasta los pies y solo permite ver la punta de sus zapatillas aureas Una faja de delicado lino torsal le ciñe la cintura Sobre la túnica se extiende un manto de brocado en el que los hilos de oros tejieron arabescos de capullos y palmas sobre la superficie blanca del raso Su mano derecha empuña un cetro de plata pura que arremate en la figura de un mono también de plata y exquisitamente labrada La corona es un discreto cinto de oro pálido tachonado de perlas y zafiros El monarca hace un gesto pomposo que abarca la inmensidad de los valles y dice Te daré todo este poder y esta gloria porque me han sido dados a mí y yo los doy a quien yo quiero Jesús le interrumpe Eres mentiroso y padre de la mentira tal como fuiste soberbio y padre de la soberbia en tu principio Esas comarcas que tu mano señala como tuyas pertenecen a Dios nuestro Señor porque está escrito Tú solo eres el Dios de todos los reinos del mundo Porfía Satanás Todo ese poder y esa gloria serán tuyos si postrado ante mí te rindes Responde Jesús La casa de Israel sucumbió no pocas veces a la tentación de idolatría Es cierto Aarón hermano de Moisés fundió un becerro de oro para que el pueblo lo adorase Es cierto En épocas más cercanas la casa de Israel rindió culto a Baal ofreció perfumes y vertió libaciones a los pies de dioses ajenos Es cierto Como también es verdad que se ha humillado en adoración ante ti Satanás el enemigo del Señor Cuando tú le has ofrecido talegas de dinero para saciar su codicia y hogueras de violencia para ejecutar sus venganzas Mas yo resistiré a todas las tentaciones que han hecho claudicar a la casa de Israel porque mi reino no es de este mundo donde prevalecen el despotismo y la envidia sino de un mundo que se regirá por la igualdad y el amor Y Jesús concluye bruscamente su coloquio con el tentador de esta manera Retrocede y vete Satanás Entonces el demonio comienza a desaparecer a reintegrarse a su condición de nube color cobrizo y con olor a cobre Su voz de derrotado dice entre dientes Volveremos a vernos en el tiempo oportuno Volveremos a vernos en el tiempo Volveremos a vernos Volveremos Hasta que se derrite su acento como un trozo de esperma bajo el fuego En ese instante Descienden de las nubes siete ángeles Seis de ellos tienen el pelo dorado y los ojos azules No así el séptimo Cuya cabellera es un relámpago de absoluta negrura Las túnicas ablusadas en redondeces de bulbo sobre la cintura Son tan largas que en los giros del vuelo les tapan los pies Y se prolongan en el aire como volutas Un azul, otra amarilla, otra rosada, otra púrpura, otra oliva, otra sepia, otra armiño que la brisa enrosca De las espaldas les brotan alas bicolores que despuntan blanquísimas en las pelusas iniciales y se tornan glaucas en los bordes Guirnaldas de jacinto les ciñen las cabezas y un hálito de nardos les perfuma la estela Los dos primeros insuflan cornos y trompas que se comban en espirales de oro Los dos segundos pulsan un cordaje de cítaras y salterios labrados en palo de rosa Los dos terceros entonan sus flautas en vibraciones de ébaro y marfil El séptimo ángel canta una impoluta monodía bajo el leve acompañamiento de su rabad Ensalzamos al hambriento que rechazó en el desierto la tentación del vino, del pan y de la carne Alabamos al piadoso que rechazó en el pináculo del templo la tentación de la magia y del hechizo Bendecimos al humilde que rechazó en la cima de la montaña la tentación del mando y del dominio Salmodiamos para el Hijo del Hombre que venció a Satanás y lo sumió en sus tinieblas rechinando despecho Los siete ángeles se llevan a Jesús en vuelo victorioso hasta la loma desierta donde ayunan y meditan donde sueñan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!